10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Y porque somos conjuntos sin ley Y porque somos conjuntos sin ley Elmo Porque aquí no hay una ley que nos detenga Hace tiempo que desde muy pequeño Estos jóvenes inquietos soñaban con llegar al punto de la verdad De crear notas musicales que llegaran a tu sentido Y así hacer música exclusivamente diseñada para ti Y porque somos conjuntos sin ley Y porque somos conjuntos sin ley Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón ¿Por qué mentiste cuando dijiste Que era mía quien amaba? Y como un tonto tú me engañabas Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Iniciados en el año 2007 Más de ocho años recorriendo Pueblos y ciudades para mostrar su música Son todo un fenómeno en las redes sociales Tú ya los conoces Conjunto sin ley Conjunto sin ley Porque yo sí te amé Y te demostré Lo que sentí Y a mi corazón Y a mi corazón En donde te encuentres Lo que eras o no Y porque somos conjuntos sin ley Quisiera yo Entrar hasta tu alma Para que veas Si hay alguien que te quiere Que te ama Que te ama Sobre todo En donde te encuentres Lo quieras o no No existe en el mundo Quien pueda matar La historia de amor Por eso quiero volver a besar tus labios Y aunque sé que hoy no estás aquí Welcome Este es el conjunto que llegó Para revolucionar la música La nueva revelación de la música norteña Conjunto sin ley Y aquí los tienes frente a ti En la batería El dinámico Larry Lara En el bajo quinto Ernesto de la O En el bajo eléctrico Edgar Hernández En la animación Germán Torres En el saxofón Jesús García En el acordeón Jimmy Lara En la primera voz Diego Porra Todos ellos conforman Conjunto sin ley Aquí los tienes frente a ti Para hacerte bailar con toda su música Señoras y señores Contigo La nueva revelación de la música norteña Conjunto sin ley Conjunto sin ley Conjunto sin ley Welcome Welcome Conjunto sin ley En vivo para ti Conjunto sin ley Porque aquí no conocemos la ley Conjunto sin ley Conjunto sin ley